Lírica Karaoke Lírica Karaoke Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va más allá Hay un límite Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va más allá Hay un límite Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va más allá Hay un límite Hay un límite que rompe el deseo Hay un límite que rompe el deseo Hay un límite que rompe el deseo